Este programa llega a ustedes gracias a Hermanos, bienvenidos a otra entrega más de Vida y Salud en Comunidad desde la Ciudad de Nueva York. Estamos en las instalaciones de Somos Community Care. Esta semana tendremos al doctor Víctor Peralta, dominicano, radicado aquí en Nueva York, en el área de Queens, pediatra, y con el que vamos a conversar sobre el rol del pediatra en la Ciudad de Nueva York y cómo Somos Community Care ha podido influenciar en la calidad de vida en los indicadores de salud. de la población que ellos atienden. No se muevan, regresamos en breve. Gracias por mantener la sintonía en Vida y Salud en Comunidad desde la Ciudad de Nueva York en Somos Community Care. Felices de recibir al doctor Víctor Peralta, quien es pediatra y forma parte de esa gran red de profesionales de la salud de Somos Community Care. Gracias. Bienvenido, doctor. Bienvenido, Víctor. Contento de estar con ustedes. Esta primera parte es conversar un poquito sobre ese ser humano y conocer, ya tú me dijiste antes de que comenzara, que tú naciste aquí en Estados Unidos. Sí. Y el doctor Peralta, a diferencia de otros entrevistados, es una persona que viene de una familia de mucha televisión, de mucho prestigio en la República Dominicana y también gente muy dedicada a la academia. Entonces, queremos conversar un poquito contigo. Fíjate que aquí en Estados Unidos hay un nombre y un apellido, pero nosotros usualmente tenemos dos nombres y dos apellidos. Adelante. Víctor Emilio Peralta Sánchez. Sí, como dices, yo nací aquí en Nueva York, pero la historia empezó un poquito antes con mis padres, ambos médicos, ambos entrenados aquí en Estados Unidos. Papá como radiólogo y mamá como patóloga. Entrenaron aquí en Nueva York después de haber hecho su escuela de medicina en lo que era entonces la Universidad de Santo Domingo. Sí. No era autónoma todavía. Sí. Vinieron a Nueva York, estuvieron aquí tres años haciendo sus respectivas especialidades. ¿Ellos se conocían antes de venir aquí? Se conocieron en la escuela de medicina. Ok. Creo que según los cuentos de mi padre se conocieron el primer día de la escuela de medicina. Estuvieron amores desde entonces y se casaron una vez que se graduaron. Y tan pronto consiguieron pasaportes que la limitación en esa época era conseguir el pasaporte del Trujillato para salir. Salieron de Santo Domingo a especializarse aquí en Nueva York. ¿Ellos son oriundos de Santiago? No, ninguno de los dos. No. Mamá era de Azua, el memizo de Azua. Sí. Y papá de Pimentel, San Francisco de Macorís. Ok. Ellos escogieron a Santiago como ciudad para establecerse una vez que volvieron a ejercer la especialidad porque encontraron que en la capital tenía a todos los especialistas del país. Sin embargo, en la zona norte no tenía ni patólogos ni radiólogos. O sea, ambos fueron los primeros en su especialidad en el área del norte del país. ¿Y cuántos son ustedes? ¿Usted es el único médico de la familia? Bueno, perdón, se tiene más hermano. Sí, ellos estuvieron tres años especializándose aquí en Nueva York y se llevaron su especialidad y tres hijos. Nacimos los tres en el hospital donde ellos entrenaron que, por casualidad, es el mismo hospital donde yo y mi esposa entrenamos como pediatras años después. Entonces, nacimos los tres aquí en Nueva York, una vez que, en el 61, una vez que ya era más seguro volver al país, decidieron volver a establecerse en Santiago. Entonces, los tres crecimos en Santiago y terminamos formando parte de la ciencia médica. Yo soy pediatra. Mi hermano, Jorge Peralta, está en Santiago como cirujano-oncólogo. Y mi hermano, Alberto Peralta, hizo psicología clínica en América. ¿Cómo hay? Y ahora está ejerciendo allá en Santiago también. ¿Y usted, tú hiciste medicina en...? Yo hice... Estudié medicina en la UAS. En el Santo Domingo, donde conocí a mi esposa en el primer año de medicina también. ¡Qué bien! O sea, que la historia se repite. ¿Te parece? Sí, eso le iba a decir la historia de sus padres con la suya. ¿Y qué te inclinó a ser pediatra? Esto no va a sonar bueno, pero yo no quería ser pediatra inicialmente. Yo quería ser radiólogo como papá. Me gustan las imágenes, soy fotógrafo muy visual y yo creía que quería ser radiólogo. Estaba convencido. En la época en que nos graduamos de medicina, en el 82, el 83... El 82, perdón. Vivimos en Nueva York en el 83. Justo poco después salió el escándalo en el New York Times reportando la venta de títulos médicos en el país, en las universidades del país. Y eso bloqueó por completo la entrada de todos los graduados de la República Dominicana a especialidades en Estados Unidos. Déjame hacer este paréntesis porque en los diferentes testimonios... Sí, se ha presentado... Eso ha salido a colación. Sí, es cíclico. Y debo decirle que dentro de ese grupo de universidades que tenemos en la República Dominicana, hubo dos universidades que lamentablemente se fueron por esa línea. Y eran universidades que obviamente eran básicamente for profit, ¿no? Era un negocio. Exacto. Y entonces, eso hizo mucho daño porque ese prestigio de esas universidades, como la Universidad de Santo Domingo, Universidad Autónoma, la Pucamayma, la UNFU, que estaban en ese momento, ¿verdad? Como se vio esa interferencia y costó sangre y fuego y el reconocimiento de los egresados, el poder enderezar y hacerle entender al mundo, sobre todo, que la medicina dominicana es del más alto nivel y que ese pequeño desliz, ¿verdad? Como decimos a veces, por una manzana que está en descomposición, se pueden dañar o se pueden manchar las otras. Pues esa situación ocurrió y felizmente, al día de hoy, las escuelas de medicina de la República Dominicana mantienen un altísimo prestigio y egresados como tú y otros, pues han hecho que esa... Pero eso ocurrió históricamente y es bueno que se ha repetido en varias de las entrevistas. Eso atrasó nuestra entrada a hacer la especialidad por dos o tres años, de la mayoría de los que estamos aquí en Nueva York preparados para empezar la especialidad ya. Y tristemente, las personas que estaban comprando diplomas de médico allá en República Dominicana no eran los dominicanos. No, no, eran extranjeros. Habían que comprarlos en dólares y eran caros. Eran extranjeros. Eran extranjeros. Sin embargo, estuvimos todos manchados por lo mismo. Claro, claro. Hasta que se demostró cuál fue el problema y tuvimos la oportunidad de demostrarles nosotros la calidad de la educación médica en el país. Entonces, ¿entra a hacer la especialidad de pediatría? ¿Y qué más posible? Sí, porque en ese intermedio en que no podía hacer la especialidad, uno tenía que disponerse a aceptar entrenamiento en cualquier especialidad que te ofreciera. Y apareció la oportunidad de hacer pediatría en el mismo hospital donde nací, donde entrenaron mis padres. Muy poético al final. Y resulta que después de haber hecho la especialidad, después de haber estado trabajando ya por más de 30 años en pediatría, realmente esto era lo que me tocaba. ¿Qué conectó, doctor, a lo mejor con algo de usted, la pediatría? O sea, ¿qué experiencia tuvo durante esa especialidad o tal vez en la práctica que dijo, ah no, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo voy a continuar haciendo? Sí, hasta que uno no empieza a hacer la especialidad, realmente no tiene una idea de lo que es, de lo que se requiere. Uno cree que sabe. El pediatra, lo digo con mi opinión parcializada de ser pediatra, es probablemente la pediatría la especialidad más importante en medicina. Estamos envueltos no solamente en el cuidado médico de los niños enfermos. De hecho, la mayoría del trabajo que hacemos es atender niños sanos. Para que no se enfermen. Exacto. Asegurarse de que se prevenga que tengan enfermedades, pero intervenimos en la crianza de los niños, en el apoyo moral, social, psicológico de los padres, en la estructura de la familia, en el futuro educativo, profesional y personal de esos niños que se convierten después en adultos. ¿En qué otra especialidad tiene una oportunidad de afectar tantos beneficios en la vida de otra persona? No hay otra. Entonces, sí, pediatría. Y yo debo decirte que también, independientemente de eso, de que hay personas que se graduan de médico y no saben qué especialidad va a tener, o la vida lo hace girar hacia otra especialidad que no estaba pensando, como en el caso de Víctor, hay que tener un talento para atender a los niños. Ay, sí. O sea, tú tienes que tener una serie de condiciones. Te lo digo porque a mí me ofrecían hacer cirugía pediátrica cuando estaba en entrenamiento, y yo entendía que... Te respetaba eso. Niños, los míos. Tú sabes. Porque hay que tener... Sí. El reto del pediatra, señores, es que está bregando, primero, con un personaje que no se sabe comunicar, o que nosotros, en el sentido general, no entendemos cómo se comunica. Ustedes sí, ¿no? Sí. Inclusive el tipo de llanto, la parte del lenguaje no verbal, sino también bregar con los padres, y a veces no es con los padres, es con el abuelo o con la abuela. Claro, con el sistema familiar. Entonces, tú tenías ese talento, ese don que te facilitó ser pediatra, porque de lo contrario, tú hubieras elegido otra profesión, porque pediatría, yo entiendo que es una profesión que exige un grado de compromiso y tolerancia, por encima de muchas especialidades. Pero muy satisfactoria. Sí, sí, sí. Muy satisfactoria. Porque tú llegas a ver, si atiendes un niño desde que nace hasta que tiene 21 años, tú llegas a ver el producto de tu esfuerzo. Así es. Y tú ves que muchos estudiantes de medicina, cuando nosotros lo entrevistamos, el aliciente, el estímulo, fue su pediatra, el que lo hizo hacer medicina, como el médico me trataba, como el médico. Y yo me imagino que en tu práctica tú debes recibir con cierta frecuencia invitaciones a boda y a bautizo de gente que fuera un paciente tuyo. Y graduaciones de universidad. Y graduaciones. Yo de verdad que me identifico mucho con usted, porque yo soy psicóloga perinatal, trabajo con mujeres embarazadas en el posparto. Y cuando me llevan los niños, bueno, cuando tracen del tiempo también, un año, dos años, cinco años, tú dices, wow, pero qué satisfacción tan grande tú ser parte de ese crecimiento, ese desarrollo integral de ese ser humano. De verdad que sí. Fuera de cámara, haciendo la introducción del formato que tenemos nosotros de esta primera parte de hablar del ser humano, estábamos hablando de la comida y Angie estaba haciendo la broma, porque casi siempre cuando uno le pregunta al entrevistado, te dicen, yo como de todo, pero yo tengo una contrarrespuesta que todos menos tú has dicho. Y yo le dije, todo menos molondrón. Y me dijo, no, yo preparo un molondrón de primera. Entonces, eso significa que Víctor Peralta, además de médico y de buen pediatra, tiene otras características. Cocinero. Entonces, explícanos ahora de dónde viene y qué área de la cocina a ti te llama la atención. Yo tengo tres hijas, perdón, mi esposa y yo tenemos tres hijas. Mi esposa, la doctora Félix, es también pediatra. Entrenamos juntos al mismo tiempo y esto requirió mucha coordinación para lograr que uno de nosotros siempre estuviera en casa. Entonces, eso hizo que o estaba yo o estaba ella en casa con tres hijas creciendo, cocinándole, preparándole para la escuela. Todo este envolvimiento en las labores comunes de una familia hace que tengas que aprenderlo. La vida es muy diferente a cuando en nuestro país crecimos teniendo gente que te ayuda en la casa. Cuando hay, obviamente, posibilidad de tener gente que te ayuda en el servicio doméstico, aquí hay que hacerlo. Eso es lo que se llama también paternidad responsable, doctor. Ah, sí. Papá presente, la verdad que sí. Responsable y forzado también. Y no, yo hay cuatro mujeres en casa también. Eso no lo digo yo. En el caso de Víctor, él tiene también, una vez más, él tiene las condiciones, ¿no? Sí, sí. Yo tuve que hacer también, cuando vine al entrenamiento, algunas funciones, ¿verdad? Afortunadamente, la lavadora de platos me ayudó mucho. Pero vamos a hacer una primera pausa para continuar con esta interesante entrevista desde Somos Community Care en la Ciudad de Nueva York. Regresamos en breve. Retomamos la conversación con el doctor Peralta Sánchez, pediatra, pero además, y ahí lo dejamos, chef. Y la pregunta que yo quería hacerte, Víctor, era qué área es dentro de la cocina. O sea, qué estilo te gusta, si tú eres un chef creativo, qué dicen tus hijas, qué dicen la gente, tu esposa, los comensales que van a tu casa, que me imagino, ¿verdad? Que tú tienes que hacer su demo, que ya tú tienes un grupo ya cautivo. Sí, tengo seguidores. Oye. Y no en el medio social, en la cocina. Y si necesitan evidencia, pueden ir a vamos a comer a casa. Bueno, ya un compromiso. Y se lo demuestro en persona. Ya es un compromiso con el próximo viaje. Quedó grabado aquí, doctor, así que... No, realmente creativo, sí. Lo mejor es abrir el refrigerador y ver lo que encuentras ahí y ponerte a cocinar con lo que encuentras ahí. Eso es como un arte. Me gusta todo tipo de alimento. Muy aventuroso en cuanto a probar alimentos, que es algo que me empezó tarde. Como usted, yo no comía molondrón hasta que empecé a cocinarlos yo. Porque quería que mis hijas aprendieran a comer vegetales. Y sí, tías... Yo aprendí, de hecho, mis primeros pasos en la cocina fue como estudiante de medicina. Cuando me fui de Santiago a la capital, tuve la oportunidad y la necesidad de preparar mis propios alimentos y empecé a cocinar recordando lo que había visto en casa a la cocinera preparando. Fracasos iniciales. Experiencia de aprendizaje. Y sí, realmente... No chef, pero cocinero. Me considero un buen cocinero porque la gente que prueba mi comida le gusta. Doctor, ¿y de qué manera usted se divierte? Si usted le gusta bailar, usted dijo que baila bueno, que no solamente baila, baila bueno. Yo bailo lo mismo, bailar bien que bueno. Si yo bailo bien y bueno. No, esa autoestima del doctor. ¿Verdad? Mira, me encanta. Me dicen, no sé. Ah, a la doctora le voy a preguntar. En mis momentos de ocio, la lectura realmente es mi entretenimiento favorito. Soy fotógrafo también que lo practicaba desde antes de estudiar medicina. O sea que de ahí viene la inclinación por las imágenes inicialmente. Pero la lectura, el cine y la cocina son mis entretenimientos favoritos aparte de la pediatría. En los momentos de estrés, ¿con qué tú... ¿Cómo lo combates? ¿Hay gente que medita? ¿O hay gente que hace, que corre? Yo tengo... Es un rasgo de personalidad. Yo me estreso poco. Lo cual conviene a veces. A veces no me... La gente alrededor dice, pero tiene que reaccionar. Yo me estreso poco. Pero cuando la lectura te saca tu mente de tus preocupaciones y te lleva a mundos y a vidas diferentes. Lo cual, aparte de entretenerte, te distraerte, te informa, te educa. Entre el libro físico y el libro electrónico, ¿alguna diferencia? Sí, definitivamente. Empecé a leer en pantalla hace relativamente poco tiempo, hace 20 años. Era todo libros en papel. Y ahora, si estoy leyendo por diversión o algo ligero, misterio, el electrónico no me molesta. Prefiero leer en papel. Y tengo en casa una librería de más de 6.000 libros. ¿Y qué le gusta leer? De todo. Me encanta la ficción. Y de la no ficción, la historia. ¿Sabes qué? En papel es mejor. Bueno, para mí también me gusta mucho un papel porque puedo rayar, puedo resaltar. Ah, no. Para mí un libro es como la Biblia. No lo toca. No se raya. Ay, Dios mío. Pero a sí mismo no se presta. Sí. Yo soy una persona de... Tiene una D ahí de vuelta. De libro físico también. Sí, de físico. Decía Hipócrates que el hombre es lo que come. Y tú, como pediatra, tienes la posibilidad de poder interferir en la nutrición de ese niño desde que está dando el seno materno, la madre, hasta escolaridad, adolescencia. ¿Qué recomendaciones a través de Vida y Salud en Comunidad debemos darle? Porque quienes preparan los alimentos de los niños pequeños son los padres. Sí. Y ya hemos conversado aquí de la epidemia que ya trasciende de las fronteras de Estados Unidos y la tenemos en República Dominicana de la obesidad. Sí. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podíamos colaborar nosotros para reducir ese número de pacientes malnutridos, pero más que malnutridos, que están en el grado de obesidad? La obesidad como problema de salud que muy frecuentemente empieza en la niñez. Es un problema del cual los pediatras nos encargamos muy directamente. Porque sabemos las consecuencias que tiene en el futuro de la longevidad y de la calidad de vida de los pacientes que tenemos creciendo. Pero desgraciadamente no todo lo que determina la alimentación de un niño o de un adulto está a manos de los padres ni del paciente en sí. A veces es falta de tiempo. Hay que trabajar. Todos en casa tienen que salir a trabajar. La casa está vacía. A la hora de llegar hay que ponerse a cocinar después de haber trabajado todo el día. ¿Qué tiempo tienes de ponerte dos horas para cocinar? No. Vas a pararte a comprar algo de comida rápida. Vas a destapar una lata que está ya ultra procesada y quizás llena de preservativos y de químicos que no te convienen pero no hay otro remedio. Lo caro de los alimentos saludables. Sí, sabemos que los vegetales son muy nutritivos y que son más recomendados que los alimentos con mucha grasa y mucha sal y mucha azúcar pero que son más baratos los alimentos con mucha grasa con mucha sal con mucha azúcar y ultra procesados. Si es una persona que tiene una cantidad limitada de dinero para alimentarse no puede darse el lujo de ir a comprar brócoli que le va a durar quizás dos o tres días tiene que comérselo seguido. Va a comerse un hamburger va a comerse un pica pollo. Un pica pollo. Un pica pollo. Entonces esto influye también la facilidad de accesar a los lugares donde venden alimentos más nutritivos orgánicos ni hablar en cuanto al precio. Entonces hay otros factores que están fuera de las manos pero sí hay cosas que se pueden hacer en casa que ayudan y las conocemos todos. Hay que comer menos hay que comer menos sal menos grasa menos azúcar sobre todo y azúcar incluye desgraciadamente el arroz el pan y las pastas que son carbohidratos también. que gustan tanto ¿no? Sí y que son baratas y por eso son parte de la alimentación dominicana del pueblo en general no son caras pero no debe ser la mayoría de lo que se consume y sí estos consejos ya los han oído todos pero hay que tratar también aparte de la ingesta de alimentos que convienen más actividad la actividad física que tampoco está facilitada en las sociedades muchos sublogares las calles hay algunas que no tienen aceras para caminar las áreas verdes cada vez son menos no hay no hay seguridad para tú salir a una corridita de noche porque me van a asaltar o no es un lugar peligroso o no no hay luces en la calle van a atropellar entonces ese tipo de cosas las escuelas deportes facilidad para que los niños se envuelvan en deportes de equipo que los enseñe a socializar y los mantenga físicamente activos todos estos pasos son importantes el tipo de alimentos que se ofrecen en los supermercados y en las bodegas los lugares donde tú puedes ir a comprar no te van a ofrecer siempre lo mejor pero sí el esfuerzo personal individual de cada persona y de cada familia es importante doctor que tiene que saber alguna madre que no esté viendo de un niño de dos a cinco años yo sé que he escuchado a varias madres decir como que durante esa etapa no sé no sé qué ocurre no quieren comer lo que antes comían de verdad no sé me imagino que usted ha tenido la experiencia yo soy mamá también de una niña de cuatro años que también ha pasado por ese proceso de cambio de alimentación de que antes comía arroz con su habichuelita comía las carnes frente a carne y vegetales también de hecho los brócolis porque hay una alimentación complementaria que la dan a partir de unos meses ahí usted sabrá más de eso que yo pero luego hace como una transición no sé qué es lo que ocurre con ese niño que ya no quiere nada y también la influencia le cuela y la madre se desespera y le da los pollitos de la calle entonces qué tiene que saber esa mamá que no está viendo bueno usted como psicóloga probablemente ha tenido esta misma experiencia en la maduración psicológica de los niños hay un momento en que pasan de ser completamente dependientes a tener cierta agencia cierto poder de decisión y deseo de efectuar cambios y de influir en su ambiente esto incluye manipular a los padres manipular a quien los cuida manipular sus juguetes decidir qué cuándo y cuánto va a comer todo esto es parte de la misma maduración psicológica de los niños claro no se están criando en un vacío los padres están ahí las personas que los cuidan están ahí la amor desde ellos claro qué debe comer un niño no es la decisión del niño de esa edad la decisión es de las personas que saben lo que le conviene entonces que no le gusta el molondrón pero se hizo molondrón y estamos todos comiendo molondrón porque los padres enseñan más por ejemplo haciendo que por lo que dicen entonces no digo padres madres también o sea si los padres no comen vegetales y no comen saludables no podemos esperar que los niños aprendan a hacerlo qué van a aprender entre los dos y los cinco años también están en la televisión en la pantalla de los medios sociales yendo quizás yendo quizás a preescolar o empezando a ir a la escuela influenciándose de los niños que están allí también entonces sí van a llegar estas ideas lo que ven en la lonchera de los otros claro pero hay que crearles y es una de las cosas que causan más beneficio más que eso hay que crearles la conciencia desde pequeños de que ser diferente no es un problema es un beneficio aquellos están haciendo eso sí pero tú eres diferente tú haces esto porque esto es lo que te conviene y te gusta los vegetales son deliciosos no es lo que estamos acostumbrados a hacer y no es lo que tu cerebro afectado por los comerciales te pide la sal la grasa el azúcar lo rápido y es importante también integrarlo a ello doctor en la preparación de los alimentos claro claro que sí eso que usted dice del modelado verdad o sea que no es algo raro se hacen más difíciles pero más interesantes sobre todo cuando no son cuando no son los tuyos claro gracias por decirlo vamos a otra pausa y volvemos en ver regresamos con esta gran entrevista con nuestro invitado el doctor Víctor Peralta quien es médico pediatra y forma parte de esta gran red de Somos Community Care el doctor Marcos tiene una una pregunta interesante sobre la práctica verdad sí quería preguntarle a Víctor que ya tiene ya puede hablar porque cuando uno tiene los años de ejerciendo profesionalmente dos años cinco años quince años veinte años y subiendo ya uno tiene no solamente lo que dice el libro sino que se llama la voz de la experiencia la experiencia y como tú estás aquí en República Dominicana extendida en Nueva York si ha habido algún cambio en lo que tú veías en tu práctica cuando iniciaste y ahora ¿qué cambios tú crees que han ocurrido sobre todo sobre todo en la población dominicana o hispana a la que tú le das atención? Sí ya después de casi cuarenta años en medicina en la ciudad de Nueva York hemos visto muchos cambios sociales y en cuanto a la práctica de la medicina en la comunidad nosotros decidimos una vez que terminamos de hacer nuestro entrenamiento en el hospital Elmhurst en Nueva York en el área que se llama Elmhurst en Queens decidimos quedarnos en el área porque vimos la necesidad de médicos hispanoparlantes dominicanos en el área Tú estás en Queens Yo estoy en Queens en Jackson Heights que es el poblado que queda justo del lado de Elmhurst y justo al lado de Corona que no sorpresivamente fue una de las regiones del país más afectada por el coronavirus no por el nombre pero por la la estructura socioeconómica de las personas que viven allí entonces viviendo en esta área donde la mayoría de los residentes son latinos inmigrantes y vamos a decirlo pobres nos dedicamos a ver a atender pacientes con el seguro médico público Medicaid que sería lo que es equivalente ahora al Senasa en el país que tenían pocas opciones de atención porque en esa época en los años 80 la situación económica y social de Nueva York no era ideal no que sea ideal ahora pero era peor de lo que es ahora y el pago la remuneración a los médicos que atendían pacientes con el seguro Medicaid era muy pobre si les digo que me pagaban 7 dólares por una visita imagínense entonces los médicos no querían aceptar el seguro la persona terminaba teniendo que buscar dinero para pagarle al médico porque no tenía otra opción o se iba a la emergencia al hospital a recibir atención primaria no es el lugar para recibir atención primaria la emergencia es para emergencias como se llama emergencia entonces eso yo y mi esposa y mi socio el doctor Villegas decidimos quedarnos en el área donde nos entrenamos y ahí estamos todavía en la misma esquina del mismo barrio por los últimos 35 años que cambios he notado hay más gente ahora hay más gente y siguen siendo la gran mayoría inmigrantes la gran mayoría latinos y la gran mayoría con necesidad económica y los problemas de salud más frecuente más frecuente que veía y que veía en pediatría los problemas de salud más frecuentes lo básico la alimentación y las enfermedades infecciosas por suerte tenemos la facilidad porque en el estado de Nueva York se se suministran las vacunas hasta la edad de los 19 años sin costo para el paciente sin importar si tiene seguro o no y se le suministra al médico ahora en los últimos 15 20 años las vacunas sin tener que comprarlas para que se las pongan los pacientes entonces eso ha hecho que se facilite la prevención de estas enfermedades contagiosas que se previenen con las vacunas entonces eso nos ha ayudado mucho pero claro en barrios donde tienes gente pobre viviendo en una habitación 3 y 4 en un apartamento 8 o 10 las enfermedades infectocontagiosas son muy frecuentes sobre todo las respiratorias lo que tiene uno claro se le va a pegar a los otros entonces eso es lo que más vemos problemas respiratorios asma problemas alimenticios diarias y sí el 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 trabajo diario sigue siendo el mismo vemos el mismo tipo de pacientes con el mismo tipo de problemas con más facilidades quizá de ahora que hace 35 años pero una población con un hambre de que le enseñen con un hambre de conocimiento con muchas preguntas y con poca oportunidad de encontrar quien le responda me llega la inquietud de de cuán frecuente es para un pediatra aquí en Nueva York el que ya cuando te llevan el pacientito la mamá o el papá o la abuela haya googleado su condición de salud eso es reto es el dolor de cabeza del medio social del acceso a la información sin conocimiento que no es lo mismo sí doctor google es la competencia principal de los pediatras ahora buscan oyen leen hacen sin entender exactamente lo que están leyendo o sin saber si la fuente de la que adquirieron esa información es confiable sí deciden tomar decisiones de tratamiento antes de estar seguro de si es lo correcto si es lo para lo que lo están haciendo o si no es algo dañino que muy frecuentemente lo es y sí pero es igual es educarlos y ponerse a su disposición puede googlear lo que quiera pero ven pregúntame y esa política y esa política de amansar guapo utilizando un término dominicano de darle a ese niño tan temprano como cuando verdad pueda sostener un celular y de darle un celular para entretenerlo ponerle un tablet en un restaurante para que el muchacho se esté tranquilo qué qué puede qué mensaje podemos darle a los padres que puede interferir con la capacidad cognitiva con la visual de parte de un pediatra desgraciadamente empieza desde antes que sean capaces de sostener el celular y la tableta si se han dado cuenta venden con qué aguantarle los tablets y los celulares para ponerlo en el carrito de los bebés no tienen ni siquiera que usar las manos pero están hipnotizados sino por no decir idiotizados en la pantalla desde antes de hablar entonces sí o sea es indudable y yo creo que los padres también lo saben cuando lo hacen que no les conviene a los niños antes de los cinco años usar pantallas a ese nivel tan excesivo durante el día porque su cerebro hay dos momentos en la vida de una persona de todos nosotros en los cuales el cerebro hace una explosión de crecimiento y de desarrollo que termina produciendo la persona que van a ser como adultos la niñez antes de los siete años siete años y la adolescencia así y en ambos momentos se requiere que el niño o el adolescente esté en contacto con otras personas para producir un el intercambio social normal se necesita el socializar claro y eso es la antítesis de las pantallas estás completamente aislado y solo cuando estás en la pantalla estimulado entretenido aquietado pero completamente aislado y no estás aprendiendo a relacionarte con otras personas estás aprendiendo a conversar nadie habla con la pantalla para aprender a hablar hay que escuchar responder producir sonidos entender lo que se dice o tratar de expresarte nada de eso todo esto se pierde con la pantalla y se ha demostrado ya ha habido suficiente trayecto del efecto de las pantallas en el desarrollo del niño para saber que es algo dañino y que es algo que limita su capacidad intelectual en el futuro hay que insistir obviamente constantemente para evitar esto parece una batalla inganable porque los padres lo están haciendo constantemente vamos a una mesa de un restaurante hay cuatro personas cada quien con su celular y es que la familia a veces se sienten yo diría que presionada presionada socialmente con las miradas las madres influencia eso es influencia del medio sí pero esa presión social de las miradas me refiero porque yo soy mamá no es que lo hago porque estoy muy en contra de eso cuando estamos en la mesa hay que todo prestarle atención pero sí exactamente pero eso está prohibido uno con algunos restaurantes que tienen una cajita para que ponganlo aquí claro por Dios mira Víctor nosotros no podemos desaprovechar tu presencia aquí y sobre todo que tú estás ejerciendo en un área geográfica diferente a donde han estado los testigos que hemos tenido como entrevistados en los dos días que tenemos aquí en Nueva York y queremos saber cuál ha sido el impacto desde tu punto de vista de somos community care con la atención de los pacientes el cambio si lo ha habido en los indicadores de salud y el beneficio para los médicos que están en esa agrupación tu pregunta me indica que estás muy bien informado sobre la labor que ha hecho somos y en esos tres aspectos de la práctica médica ha tenido un efecto positivo en el orden opuesto al que los dijiste el médico y estoy envuelto con somos desde que empezó somos eso le voy a preguntar cómo se integra a la red cómo conoce al doctor Talá el doctor Talá está allá como nosotros le decíamos en Santiago estudió en el colegio de la Salle donde yo estudié también somos la Sallita los tres yo estuve en Santo Domingo pues él estudió en Santiago unos años antes que yo y en Santiago como ciudad pequeña todos nos conocemos el tío de él era mi pediatra fija lo que hemos estado hablando la influencia que tiene un pediatra muchas veces en la vida futura sí entonces a través del doctor Talá nos enteramos de el plan que se tenía de tratar de unificar grupos de médicos que trabajan con que no era somos todavía era el Corinthian IPA ¿no? bueno todavía es nosotros tenemos un IPA que es una asociación de médicos independientes similar más pequeña un poquito más joven en Queens entonces la idea fue traer los médicos de estas asociaciones médicas a unirse en una institución que los representara frente a las asesoradoras como la conocemos allá ARS las ARS y negociar para los médicos mejores remuneraciones mejores condiciones de 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 trabajo y una unificación de la forma en que se trabaja porque cada ARS estaba exigiendo criterios diferentes eso ha facilitado el trabajo del médico y ha aumentado la remuneración del médico y el otro aspecto como se ha beneficiado la población de pacientes que nosotros atendemos no no por diseño pero un efecto obvio es de que la población y es casi un millón de pacientes en la ciudad de Nueva York la población de los médicos de Somos de pacientes de los médicos de Somos son minorías de color étnicas y de nacionalidad inmigratorias todas entonces son gente que quieren tener como todo el mundo quiere tener un médico que hable su idioma que entienda su cultura que les responde de una forma en que ellos entiendan no solamente porque habla el idioma de ellos sino porque entiende como está pensando esa persona porque Somos Somos los médicos de la misma fuente de donde vinieron nuestros pacientes entonces como decía un colega cuando te llega con el hilito aquí en la frente ya tú sabes uno tiene que traducir lo que significa o el chele aquí en el ombligo claro pero el hipo no se le quita pues esto ha facilitado que los pacientes de minorías en la ciudad de Nueva York reciban mejor atención más calidad de atención porque si el doctor tiene más tiempo para atenderlos y se le está pagando mejor y puede organizar su trabajo de una forma más eficiente y lo conoce va a haber su mismo paciente ese paciente va a estar más saludable indudablemente el tercer aspecto se ha demostrado ya por estudios que hemos hecho en Somos de que se ha mejorado se ha disminuido la asistencia a las emergencias en los pacientes de nosotros no tienen que ir a la emergencia innecesariamente se han disminuido los internamientos en hospitales en los pacientes de los médicos de Somos porque se están manteniendo más estables hay menos crisis que requieren ir al hospital y quedarse internado en el hospital después que se internan cuando van a casa hay menos incidencia de readmisión lo cual es también beneficioso no solamente para el paciente y su salud para la economía el cuidado médico el dato de bolsillo el cuidado de salud se abarata ese tipo se ha aumentado la calidad se ha aumentado la salud y se ha ahorrado dinero es la combinación perfecta ¿qué se requiere? se requiere grupos grandes 10, 15, 30 médicos no van a hacer ese efecto necesitas un grupo tan grande como somos que ya tiene más de 2.500 médicos en la ciudad de Nueva York y estamos hablando para un público dominicano pero realmente tenemos personas de más de 50 países en el mundo dentro de somos parecería por las entrevistas que ustedes han hecho que son todos dominicanos y no es así sí, sí aquí hay de hecho en Queens nosotros hemos visto una gran influencia asiática en esa zona y sabemos que el presidente actual de somos community care es el doctor Chen con nacionalidad china y que hay un grupo de inmigrantes chinos que reciben el beneficio de somos community care además de los hispanoparlantes que has mencionado y a pesar de que mi población vecina de mi práctica médica es mayormente latina no dominicanos en su mayoría mexicanos colombianos a pesar de que la mayor la mayoría de ellos son latinos tengo pacientes de Tibet tengo pacientes de Pakistán de Afganistán de la India y el asunto de la y el idioma perdí cómo se comunica en inglés doctor con esta sí en esos casos estoy limitado ajá porque a español inglés y francés pero ellos el poco en que hablan y también la facilidad de que ahora tenemos se nos provee la posibilidad de comunicarse con un traductor en casos raros que se necesiten el día telefónico el día telefónico puedes comunicar pero ellos casi siempre como hacíamos los hispanos antes de que surgiera una comunidad explosión de médicos latinos también traían su traductor el niño usualmente cuando es al pediatra está a veces traduciéndole la mamá lo que el médico le dice está a ese punto Víctor nos quedan dos minutos de esta interesantísima entrevista y quisiéramos que tú que has dado un testimonio riquísimo de esa experiencia que has tenido con Somos con el grupo que tú diriges en Queens les dejo un mensaje final a esos dominicanos que nos ven aquí y allá final sobre todo de reflexión positivo y con miras al año próximo 2024 con esperanza el hecho de que estamos aquí tantos médicos provenientes de República Dominicana debe dejarles ver que la representación en los medios de lo que somos los dominicanos en Nueva York no es la correcta hay muchos profesionales hay muchas personas con mucho afán de trabajo con mucho impulso con mucha educación mucha preparación haciendo muy buen trabajo en la ciudad de Nueva York no estoy hablando de mí pero estoy incluyéndome también es posible realizar los sueños los anhelos que uno tiene si se trabaja fuertemente si se busca la ayuda correcta y si se toman las decisiones correctas que buen mensaje doctor muchísimas gracias de verdad por ese testimonio por hacernos parte y por dejar una huella a tantas personas sobre todo a los menos favorecidos que se encuentran en este país y el gran trabajo que hace la comunidad Somos Community Care y que bueno que se han podido integrar para beneficio de la colectividad gracias a ustedes por la oportunidad así es a ustedes hermanos gracias por mantenerse en sintonía y invitarles a que vean esta serie de entrevistas de los profesionales que conforman a Somos Community Care hasta la próxima este programa llegó a ustedes gracias a